Hermanos, vamos a seguirle en Génesis y les voy a confesar que mientras que yo estudié esta semana le voy a dar otra gira al sermón de la semana pasada pero con otra mirada, amén es que el Señor nos enseña cosas más profundas a veces que lo que habíamos pensado antes o algo diferente como pueden ver van a ver dos, más o menos dos versículos en Génesis 39 el 23 que es el último versículo de ese capítulo y después el primer versículo del capítulo 40 a ver si estoy bien no, ahí está equivocado, debe decir Génesis 40 23 y 41 1, lo puse mal hermanos entonces ponle un capítulo más y estamos bien, amén vamos a ponernos de pie y simplemente les voy a decir que llegué a este título yo creo que es la idea principal de este sermón es como enfrentar con la decepción o podemos decir desilusión como enfrentar cuando somos desilusionados y sucede, saben hermanos en la vida y si hemos estado entendiendo la vida de José pues eso ha sucedido varias veces y son trancasos fuertes que él experimentó entonces el último versículo del capítulo 40 perdóname debe decir 40 nada más les quiero recordar que dice esto pero el jefe de los coperos recuerdan el sueño que tuvieron el panadero y el copero dice lejos de acordarse de José se olvidó de él y nos terminamos ahí amén vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición Señor este te damos las gracias en esta mañana por tu palabra y esta historia de José este hombre que tú enviaste a Egipto con propósitos que nadie pudiera imaginarse pero tú Señor siempre vas adelante de nosotros preparando el camino y buscando Señor llevar a cabo Señor tus propósitos en nuestras vidas tú siempre estás caminando enfrente de nosotros Señor y te damos las gracias por eso ayúdanos Señor en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo Señor con la mirada a tu palabra entendiendo que es tu palabra Señor es lo que nos quieres decir y hay mucho que entender en esta mañana pedimos tu presencia aquí entre nosotros tu bendición Señor lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén bueno alguien pueden tomar las manos por favor alguien aquí necesita escuchar este sermón porque estoy dando otra gira si se puede otra vuelta a lo que vimos un poco la semana pasada la última parte del sermón este empezando con con las palabras que encontramos ahí en el título de cómo enfrentar con la decepción entendemos que decepción es lo opuesto de precepción amén precepción es una mirada hacia adelante es algo previsto una esperanza que uno tiene aquí hay alguien que tiene esperanzas para su futuro vamos a usar la palabra desilusión pues se trata de desilusión alguien tiene una ilusión para su futuro una mirada de lo que será tu futuro bueno lo opuesto es desilusión lo contrario este en el caso de José ya empezamos a entender que él experimentó con esto y alguna vez aquí hay alguien que ha este tenido algún evento o alguien una persona te ha decepcionado no te ha desilusionado ah tiene has tenido algún no sé deseo algún sueño hablando de sueños José no alguna esperanza que no se no se cumplió este todos los hemos tenido no y podemos decir que son parte del paquete llamado vida no no debemos estar sorprendidos cuando nos sucede decepciones desilusiones cuando alguien nos decepciona han sido decepcionados por alguna persona hermanos claro que sí desde el punto de vista de José hasta este momento este podemos ver que sus sueños fueron aplastados sus esperanzas perdidas porque fue alguien que sufrió una injusticia a manos de sus hermanos recuerdan cuando cuando lo odiaban no fue una decepción eso creen desilusión cuando lo miraron y decidieron vamos a matarlo y después por la intervención de Rubén lo metieron lo pusieron en un pozo y después lo vendieron como esclavo tú crees que él tuvo que aprender cómo enfrentar la desilusión imagínate cómo se sentía y una de las cosas que debemos hacer cuando estamos mirando estas historias estas narraciones de la vida de José es tratar de identificarnos también pues no ha cambiado nada el humano vive lo mismo podemos entender que va a haber personas va a haber eventos va a haber decepciones entonces es cuestión de dónde ponemos nuestra confianza bueno en este momento en este país se puede decir así fácilmente que puedes poner tu confianza en el gobierno mira yo no a mí no me gusta hablar de la política entonces siempre digo puedes estar del lado verde o el lado azul o el lado rojo todos están fallándonos dice uno 50% del país odia a Biden estamos divididos y que dice Jesús de una casa dividida que va a suceder va a caer pero yo recuerdo que antes de Biden 50% del país odiaban a Trump entonces mira que bueno puedo este balancear este tema porque depende de quién y cuándo estás hablando se puede decir que 50% del país ahorita está bien enojados con la corte suprema por las decisiones que y otro con el congreso si ponemos nuestra confianza en los hombres te garantizo que te van a decepcionar te puedo garantizar que te van a fallar cierto si pones tu confianza en los hombres si pones tu confianza en sistemas de este mundo el sistema en este momento económico está funcionando que tal les gusta ustedes que manejan pickups y algo más grande como hermano Leo que tal en su caso que tal te gusta llenar tu tanque por mil dólares no le gusta para nada porque tiene menos que comer y ya ves hermano le gusta comer muy rico ya sé porque me ha platicado podemos poner su confianza en sistemas de este mundo nos van a fallar de vez en cuando claro de vez en cuando funcionan algunas cosas mira José entiende esto fíjase hermanos que José también después de que fue vendido llega a casa de potifar pero lo tuvieron que poner en una subasta de esclavos no tú crees que le le decepcionó eso estuvo un poco desilusionado cuando lo estaban mirando allá arriba un joven de 17 años y lo están mirando a su cuerpo así para a ver séngame tus lentes perdón tus dientes o tienes lentes no sé a ver qué tan bueno eres y después llega a la casa de potifar y le empezó a ir muy bien por fin después de tanto decepción pero la señora potifar tenía otras ideas lo acusó falsamente de violación y donde quedó y lo vimos la semana pasada otra vez de vuelta en el hoyo que debe estar pensando este joven pero vemos nosotros nosotros hemos pasado por decepciones y nos han defraudado y nos han fallado personas sistemas el gobierno oye hermanos el chequecito ese de estímulos ya eso ya ya se gastó hace mucho tiempo fíjense que ya no va a haber porque ya no hay lana por eso la inflación pues vamos a imprimir más por eso baja el valor del dólar y tú crees que los chinos que son los que nos prestan dinero tú crees que van a estar felices cuando ya no los podemos pagar si pones tu confianza en el gobierno si pones tu confianza en sistemas financieros de ese mundo si pones tu confianza en doctores o médicos y hacen un buen trabajo muchas veces pero todo esto de COVID nos enseñó mucho también que también ellos ni saben que están haciendo dónde podemos poner nuestra confianza en medio de todas esas cosas que están sucediendo en nuestras vidas les voy a decir hermanos como José solamente se puede poner en Dios y eso es como pudo enfrentar como pudo soportar como pudo aguantar las desilusiones que suceden en la vida no nos dice el versículo 1 del capítulo 41 el siguiente que vamos a ver aquí eso fue lo que vimos hace un momento el segundo versículo que quiero que vean es dos años después es decir dos años después de que que lo habían metido en la cárcel y después que interpretó los dos sueños del copero y el panadero recuerdan lo vimos la semana pasada dos años después es que él había dicho oiga copero un favorcito no cuando llegas con el faraón hazme el favor de mencionarme haz el favor de platicarle la injusticia que me han hecho que dijo claro que si amigo y se olvidó de él lo leímos no lejos de acordarse de José que no fue promesa de alguno de este hombre y nos dice que dos años después sucedió que el faraón tuvo un sueño y eso provoca el movimiento porque se atormentó el faraón porque ninguno de sus magos podían interpretar esos sueños entonces de repente el copero dice es que hay un joven hebreo que sabe cómo y le explicó que a él y el panadero le había interpretado el sueño y sucedió exactamente como él lo había interpretado entonces fíjense hermanos dos años después cada vez que sonaba su celular a José tal vez esperaba que era el copero no o no había teléfono cada vez que tocaban la puerta ya vienen por mí ya me van a soltar de aquí y día tras día tras día nada se olvidaban alguien se ha olvidado de ti en inglés se dicen si alguien te ha hecho el ghost o ghosting no porque nunca me llama o ya nunca me escribe no hay hermano se olvidó de José totalmente y que decepción pero suceden todo el tiempo no hermanos ustedes que viven en este mundo piensa por un momento quien te ha decepcionado verdad quien te ha fallado hay algo importante debemos ser sorprendidos cuando nos sucede esto o debemos esperar que va a pasar de vez en cuando que alguien nos olvide que alguien nos decepcione que alguien nos falle los humanos nos van a fallar hermanos saben una manera en el cual que podemos tener un poco de paz es ya aceptar eso esperar lo mejor no pero saber que también puede pasar otra cosa cierto o no a ver si es cierto dime amén ok ya sabemos que puede pasar entonces preparados listos para poder aguantar y soportar sabiendo que realmente como dice Jeremías 17 5 y lo van a ver aquí en la pantalla no olviden que Jeremías fue el profeta que anunció que Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia por desobedecer al Señor y estaban perdidos pero dice esto así ha dicho el Señor quien lo dice el Señor maldito el hombre que confía en otro hombre que que finca su fuerza en un ser humano y aquí está la clave y aparte de y aparta de mí su corazón el problema no es confiar en los hombres tenemos que hacerlo de vez en cuando no pero estamos conscientes de que nos pueden decepcionar fallar pero primeramente no debemos apartarnos del corazón de Dios es decir que primeramente debemos poner nuestra confianza en Dios amén buscar primero el reino de Dios que lo que dice aquí Jeremías nos muestra y si confías en otras personas para tus esperanzas y que se cumplen tus planes si tu confianza está en otras personas entonces o en sistemas o eventos que esperas entonces tu confianza está en el lugar equivocado puedes tener tu confianza en el lugar equivocado también y esto te va a ayudar mucho para poder lo que estamos haciendo aquí poder enfrentar las desilusiones aún más hermanos no solamente no debemos confiar en otras personas para nuestros sueños y esperanzas y planes más aún no debes ni confiarte en ti mismo hermanos hermanos nunca has visto en el espejo después de que te has equivocado hecho algún error y te miras a ti mismo y dices oiga cuate que te pasa o yo soy el único no te ves en el espejo y dices mi hijo necesitas mucha ayuda no trato de que esta iglesia sea un lugar donde podemos ser honestos porque la honestidad nos lleva a abrir nuestras mentes para aceptar la realidad o más bien para aceptar la verdad y el pueblo de Dios siempre deben ser hijos de la verdad porque el dijo ser yo soy la verdad y decimos que lo seguimos nunca debemos escondernos de la verdad debemos enfrentar la verdad José lo hizo bueno mira lo que me tocó y pude haber dicho otra vez pero también supo algo no hermanos porque lo leemos ya varias veces y me encanta la idea de que el Espíritu Santo inspiró a Moisés a escribir pero el Señor estaba con José no importa donde estés no importa lo que te sucede el Señor está contigo y si no aceptamos eso como cristianos vamos a vivir como el faraón tormentado porque no sabe ni que tiene que ver interpretar esos sueños hasta yo me imagino que ya ni quisiera quería dormir por miedo de que iba a tener otro sueño que no podía ver no puedo interpretar pero el Señor se movió en el momento preciso y nos dice ahí que después de dos años sucedió que el faraón tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río y no llevarme más allá en ese momento de lo que vamos a ver la semana que viene pero habían vacas gordas y vacas flacas y recuerdan que las flacas de repente comían a los gordos y más más había pero él estaba tormentado porque no podía molestado porque no podía entender lo que significaba y de repente el copero dice pero yo conozco a alguien que sí sabe no es coincidencia ese es el momento preciso en el cual el Señor iba a obrar abriendo las puertas a José más allá de lo que él se podía haber imaginado y el Señor lo sube al hombre más poderoso del mundo porque el faraón confía confiaba tanto en José que se fue de vacaciones al río al río Nilo él ya no se preocupaba por nada porque tenía ahí un hombre de Dios uno que podía interpretar sueños y sabio en manejar y administrar todo lo que iba a suceder en un futuro entonces hermanos si tuvo que aguantar dos años pues que pasa aquí porque no vienen por mí yo no hice nada mal bueno dice la Biblia según el Nuevo Testamento si algo mal has hecho y te vienen las consecuencias pero bueno te lo mereces ya deja de chillar es tu culpa pero él no hizo nada era inocente entonces es más difícil cuando tienes que esperar dos años y sabes que eres inocente saben pues no lo han dicho hermanos cuánto más señor tengo que soportar esto tengo que vivir esto o no es interesante por lo menos entonces este el el copero no tenía buena memoria y se olvida de José hasta que Dios mueve provoca estos sueños en el faraón y después el faraón en su desesperación no encuentra en su reino ni un mago que puede interpretar entonces de repente ahí está el copero pues dándole sus copas y de repente dice oiga perdóname excuse me puedo decir algo tú crees que fue un accidente hermanos y vivimos con la confianza de que en el señor no hay ninguna coincidencia nada es un accidente todo lo que sucede sucede cómo y cuándo el señor y dónde el señor quiere me encanta que esta semana cuando estuve con mi mamá mis padres que pues mi madre dijo porque ya estaba un poco nerviosa ya llegando al momento pues quién no dice pues si esto es cuando me toca nuestros días están numerados por el señor estaré con él bueno todavía estaba con nosotros gracias a Dios pero te das cuenta hermanos aunque llegó un cirujano con seis mil cirugías de experiencia y eso es bueno porque quisieras estar en un camión con un chofer que nada más tiene un día de experiencia o un chofer que tiene seis mil días de experiencia es mejor pero todavía puede fallar porque es humano ese es el punto pero el que no es humano es el señor es divino y el que nunca se olvida como el copero es el señor que todo recuerda y siempre mueve al tiempo adecuado en el momento adecuado y el lugar adecuado para cumplir sus propósitos y ha decidido usarnos para esos propósitos somos incluidos en el plan es lo que vemos hay un versículo en salmos 27 7 y lo digo por esta razón pensando en esto debemos aprender la lección aquí y es que Dios es el único que no falla oyeron Dios es el único que no falla y aún nosotros fallamos cuando ni queremos no es que somos malos o queremos hacer daño a alguien simplemente somos humanos y fallamos me estaba diciendo un amigo de que se le olvidó los cumpleaños de 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 otro amigo y que le llama el día después y estaba bien enojada enojado en este caso pues te estoy llamando porque se me olvidó que ya no hablan imagínate pues es humano somos humanos pero Dios nunca se olvida de nosotros y cumple sus promesas siempre dice salmos 27 como lo pueden ver ahí en la pantalla algunos confían en sus carros de guerra otros confían en su caballera perdón es que estoy viendo ball en medio ahí en inglés caballera caballería amén que el señor me suelte la lengua está hablando aquí de poner su confianza en el ejército militar recuerda cuando el señor había castigado a David por contar cuántos soldados tenía sabes porque era pecado porque no importa se olvidó de que cuando se echó a Goliat era un joven sin experiencia y nada más tenía una onda y ya se le había ido la onda no se recordó que no tenía nada que ver con él es el señor que derrotó a Goliat y es el señor que le conquistó a los filestinos no David era un instrumento David en las manos del señor como la onda era instrumento en las manos de David no lo voy a repetir porque ya se me olvidó lo que dije David era instrumento en las manos de Dios como la onda era instrumento en las manos de David si puedo hermanos pero es quien es el que debe recibir toda la onda de gloria David o el señor entonces esto viene como para recordarnos que no importa que tan fuerte sea tu ejército militar como los Estados Unidos no han visto el Top Gun es una maravilla la tecnología que tenemos el F-18 una maravilla de avión si hablamos de cosas militares pero no importa si no tenemos a Dios no importa hermanos dice algunos confían en sus carros de guerra y otros en sus caballos pero nosotros confiamos en el nombre confiamos en el Señor nuestro Dios entonces el Señor no se había olvidado de José aunque el copero si y el tiempo de Dios es siempre el momento perfecto no hay un versículo también y lo vamos a seguir viendo aquí en la pantalla cuando nos sentimos cansados porque tenemos que esperar cuando nos sentimos cansados porque pasa el tiempo y se ve que nuestra vida simplemente es una rutina y no hay nada que va a cambiar esto va a seguir igual otro día otra semana otro mes todos igual nos despertamos nos bañamos nos desayunamos y vamos y vamos y vamos a trabajar y tenemos que regresar a casa y es lo que vamos a hacer mañana otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y dices ay yo no aguanto más pero yo soy el único que tiene que vivir eso no la rutina del día y nos cansamos nos decepcionamos sabes lo que debemos hacer cuando nos cansamos y no ya no sabemos qué hacer porque no se ve que va a haber una diferencia recuerda que estoy hablando de José pero recuerdo que también estamos hablando de nosotros que hacemos hay siempre que volver a la palabra de Dios y lo que expliqué en el servicio de inglés yo tomo versículos como lo que van a ver aquí en Isaías 40 es otra idea no sé si te funciona a mí siempre me ha funcionado cuando necesito alguna esperanza algún aliento en la palabra de Dios yo mismo abro mi Biblia y yo mismo de rodilla empiezo a leer la palabra de Dios y lo uso como un motivo de oración y que dice acaso no sabes dice Isaías 40 con el 28 y el 31 acaso no sabes es el profeta diciendo esto ahí está ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno que quiere decir que quiere decir eso que para él no está limitado ni se tiene que someter al tiempo él no tiene que aguantar las horas y los días y las semanas él está fuera de eso el tiempo y el espacio es su creación él está fuera de eso él lo mira como si estuvo mirándolo desde el espacio y él dice acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que él creó los confines de la tierra el Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio no hay quien alcance a comprender su entendimiento todo lo tiene entendido no hay límites dice el Señor da fuerza al cansado hermano está cansado hermana está cansado se atreve alguien a decir yo por las circunstancias por las cosas de esta vida entonces esto es para ti y aumenta el vigor del que desfallece alguien desfallecido y fíjense que me encanta esta parte porque dice los jóvenes se fatigan que bueno también que ellos ya se me olvidó pero te prometo que los viejos también pero también los jóvenes todos humanamente hablando no importa nuestra edad no importa donde estamos nos nos que desfallecemos los jóvenes se fatigan y se cansan los más fuertes flaquean y caen es parte del paquete de la vida de vez en cuando pero los que confían en el señor recorran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas corren y no se cansan caminan y no se fatigan sabes por qué pudo aguantar José por qué podía enfrentar las desilusiones las decepciones porque tenía paciencia y sabes por qué tenía confianza perdón paciencia porque confía en el señor aprendemos que el señor mueve a su tiempo eclasías 3 11 dice esto en su momento y lo vamos a ver ahí arriba es decir todo lo hizo hermoso en su tiempo todo lo hizo hermoso en qué en su tiempo en su tiempo hebreos 11 13 quiero leer esto porque también hay que reconocer y aceptar que hay algunas cosas en los cuales el señor te va a hacer esperar hasta la eternidad para que se cumple espérame espérame que hermano hay algunas cosas que tal vez estás esperando que el señor ha decidido que vas a tener que esperar llegar allá para verlos cumplidos no pues como mira lo que dicen hebreos 11 aquí está hablando de Abraham aquí está hablando de José si quieren ver hebreos 11 leer todo el capítulo y me van a entender dice por la fe es decir vivían por fe en el señor todos ellos murieron todos los santos de los días antiguos murieron sin que sin recibir sin haber recibido lo que se les había prometido ejemplo Abraham Abraham se le había prometido en su descendencia alguien que iba a ser una bendición para todas las naciones del mundo hablando de Jesús nunca lo vio apenas vio nacer a Isaac y a Jacob posiblemente pero ya más allá no murió sin ver el cumplimiento de esa promesa lo que tenemos que entender es lo que nos dijo antes Isaías es el Dios de eterno y es posible que nosotros estemos orando por nuestros hijos para que sean salvos en esta vida y podemos verlos llegar a los pies de Jesús pero es también posible que vas a morir sin ver que ellos sean salvos pero sabes que allá en la eternidad cuando Dios cumple y son salvos lo vas a ver pero allá hay gente en el pasado que habían orado por un revivimiento Wycliffe que es los siglos pasados su mamá oró porque miró como Inglaterra y Gran Britania se estaba decayendo y habían apartado de Dios y se ve por lo que había escrito ella que oró y oró y oró para que Dios levantara y despertara a Inglaterra pero nunca lo vio ella porque murió pero después su hijo fue el que hizo la reformación más grande de ese país pero no lo vio ella pero si lo vio hay algunas cosas que no vamos a ver cumplidos en esta vida pero esperamos y lo miramos hacia allá desde lejos como algo cierto porque conocemos aquel que es fiel amén esa es la manera porque muchos dicen ay hermano como podemos este como está dicho el título como podemos enfrentar la decepción o la desilusión muy fácil confiar en Dios tener paciencia y él nunca falla dice para terminar por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido y sólo llegaron a ver esto a lo lejos pero lo creyeron y lo saludaron es decir que lo 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 entendieron que era una verdad no pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra no todo lo que el Señor nos ha prometido lo vamos a experimentar aquí pero cuando leemos de aquel lugar el cielo híjole no lo vamos a perder hermanos y eso va a ser eterno y eso nos da paciencia hoy para aguantar para soportar ser pacientes mientras que Dios esté obrando amén entonces hermanos para terminar recuerda que esta serie de sermones lo empecé en Romanos 8 28 y sigue siendo la verdad Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman los que han sido llamados conforme a su propósito necesitamos entender hermanos entonces en nuestros días aunque parece oscuro aunque parece imposible un cambio Dios está obrando todo de conformidad con el propósito que tiene para cada uno de nosotros y la iglesia amén entonces hacemos bien esperar en él porque él nunca nos dará nada demasiado pronto ni nada llegará demasiado tarde pero llegará al momento preciso en ese momento donde dice y dos años después que pasó un movimiento de Dios que iba a cambiar la vida de José en una manera radical podemos decir que nació de nuevo podemos decir que era una nueva criatura porque en este desde aquí a partir hacia adelante en esta historia va a hacer movimientos del señor a través de los sueños del paraón que José mismo no se imaginaba estamos hablando de un esclavo en la cárcel a segundo poderoso no solamente de Egipto porque se convierte Egipto en el único lugar en donde hay alimento él se convierte en el hombre más poderoso del mundo es como si le le decimos a José Sigala pues ya que tiene el nombre José que mañana nos despertamos y lo vemos allá en donde debe estar el presidente y él está manejando todo yo diré que amén a que así sea no un hombre de Dios ahí hermano suena como imposible para ti para Dios no y es lo que le dice José al faraón cuando pide interpretar sus sueños pues yo no puedo pero Dios sí entonces todo hermanos están las manos de Dios vamos a orar hermanos terminando aquí espero que te ha alientado te ha este animado este sermón de hoy Padre celestial gracias por lo que hemos visto en José y más importante lo que hemos visto en ti como obraste en su vida haznos como José confiando en ti pacientes para que cumples en nosotros tus propósitos señor y que sea todo para tu honor y gloria pido señor que si hay alguien aquí que está sufriendo algún decepción o desilusión señor que toque sus corazones con esperanza que solamente viene cuando confiamos en ti señor con la esperanza de saber señor que no nos vas a defraudar que somos más que conquistadores en Cristo Jesús que harás más allá de lo que nos podemos imaginar pensar o esperar señor humanamente hablando gracias señor porque pertenecemos a ti y debemos vivir libres de ansiedad debemos vivir libres de miedo señor libres de preocuparnos por lo que comeremos o lo que donde dormiremos o con que nos vestimos señor pero poner primero el reino de Dios en todas nuestras vidas y sabemos y sabemos entonces señor todas estas cosas serán añadidas por nosotros gracias señor pido la bendición de espíritu santo que nos acompañe el resto de la semana hasta que regresemos aquí señor también preparen nuestros corazones señor en este momento para la santa cena lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús amén